Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores y en peso muy jovencito Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores, siempre les corre naturalito Cuando le gano a la mosca, de una manita cogía Regresó hoy de California, le ganó al chino de parra Luego fue por la corona, deuda abierta en Las Vegas, Nevada Amigo mío Y al de la patita blanca, también lo dejo muy lejos Todo por servir se acaba, dice un refrán de los viejos Cuando un héroe pierde fama, para mí se merece respeto En la cuadrada dos R's, ahí ya descansa y se cuate Ya lo conoce la gente, y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Luego fue por la corona, deuda abierta en Las Vegas, Nevada Y al de la patita blanca, también lo dejo muy lejos Y al de la patita blanca, también lo dejo muy lejos Y al de la patita blanca, también lo dejo muy lejos Cuando un héroe pierde fama, para mí se merece respeto En la cuadrada dos R's, ahí ya descansa y se cuate Ya lo conoce la gente, y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá para rato